¿Cuáles son las buenas perspectivas de producción en Estados Unidos? Hola a todos, bienvenidos a un nuevo informe de Mercados. Y en esta oportunidad nos toca hablar de las buenas perspectivas de producción en Estados Unidos. Algunas consultoras privadas han estimado rindes parecidos, incluso superiores, a los emitidos por el informe de agosto del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Con lo cual ya nos da una certeza de que la producción en el hemisferio norte parece ser cierta. Sí hay algunas noticias sobre alguna pequeña sequía en alguna zona de China que le ha afectado al maíz, pero por ahora eso no ha sido reflejado en los mercados. Con respecto a la campaña 14-15 a nivel local, los valores para la soja están en torno a los 250 y 260 dólares y la realidad es que los productores no han empezado a tomar posición sobre esto. Claramente son valores muy bajos que dejan en muchas zonas, en campo alquilado y también en campo propio, un empate si se quiere en comparación con los costos que hay que invertir. Esto ha llevado a la inactividad por parte de los productores, pero claramente con este nivel de producción tenemos que acostumbrarnos a estos 250-260 dólares porque incluso puede ser peor de concretarse la gran producción de Sudamérica que se prevé. Vamos a un aumento de área en Brasil, a un aumento de área de soja en Argentina, con lo cual un año niño mediante es probable que tengamos una buena producción y estos precios resulten aún más abajo. Por eso me parece central tratar de empezar a hacer algunas o a preparar el financiero de las empresas como por ejemplo el trigo. Hoy hay oportunidades de venta en torno a los 175-180 dólares a cosecha y con alguna herramienta que nos brinde flexibilidad a la suba, por ejemplo algún col en los mercados a futuro. Por un lado tenemos el trigo en lo que es financiación en diciembre y enero y también el girasol. Lo que se ha visto en muchos grupos del oeste es que la intención de siembra de girasol aumenta en detrimento de la soja principalmente por el mejor margen que deja. Hoy hay valores en torno a los 290 dólares y 300 para el girasol con algunas bonificaciones por aceite y demás. Después también están los girasoles altos oleicos que también tienen mejores precios y esto ha llevado a que los productores tengan más intención de siembra del cultivo. Por eso hay que empezar a determinar el financiero de las empresas para darle más tiempo a la soja y al maíz. Trigo en enero empezar a cubrir principalmente por no saber cómo se van a abrir las exportaciones y tenemos el riesgo de llegar a cosecha con las exportaciones cerradas. Por otro lado si vamos a postergar ventas de soja o maíz también proveer un financiero con girasol o directamente empezar a ir tomando estos valores de soja para ir buscando el empate. Obviamente no esperamos que sea una campaña donde las noticias hagan subir mucho la soja es por eso que es una campaña para empatar. Vamos a hacer un año teóricamente con mucha soja, mucho maíz y eso da un mercado muy pesado. Así que a preparar el financiero para las empresas. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.